hola hola mis amigos de edu estan que plantas y peces día de lluvia ahora lluminando muy finito tardando en amanecer cada vez más son como siete y media ya más o menos bueno acá le mostramos a los gorditos como están ya veo que hay hojas amarillas para sacar algunas pero el resto está verde muy satisfactoria la famosa flor de caña ámbar es un lujo el ruido de fondo de la bombita que cae el agua filtrada de estanque no no Cough, cough, cough. Ahora vamos a darle el alimento, está remojado, aquí tengo el mate que estaba tomando, aquí está el alimento, vamos a darles un poco. Sentimos los orzales, al gallo del vecino. Ahí va, ahora desayunan el gallón. Y tiramos, separado, como no estén todos en el mismo lugar, golpeando así. Y tiramos también acá los que están en el filtro pantano. Aunque estos no salen a la superficie. Están acostumbrados que el 20 veo está rondando siempre, así que ni aparecen por la superficie. Van a comer lo que va abajo. Bueno, ya cuando se van calmando, no les duele. Espero que vayan comiendo. Esperamos que vayan comiendo porque si no, después queda la comida y el agua se pone fea. Están las lloviznitas finitas. Acá están las plantas que he traído del río. Menúfares, pinitas del agua, cabombas. Y ahora vamos a ver acá el gambario. Vamos a prender las luces. Acá hay uno. Ahí ponemos las luces. Acá está el otro. Que preparé ayer. Este se está ciclando el agua. Tiene unos caracoles adentro. Pero está ciclando el agua. Ven acá hay unos troncos que eran de cactus. Que tiene agujeros. Una madera liviana. Ahí le até las cabombas y los pinitos para que se vayan arraigando. Y en pequeñas macetitas. Pusimos los otros pinitos. Este pinito está espectacular. Tengo acá macetitas con las que preparo cactus y todo eso. Macetitas número 6. Con piedritas. Todo en poco arena. Se pone adentro. Ahora esperamos a comer más tarde a los camarales. Removemos un poco el fondo y empiezan a aparecer. Porque están todos abajo. Camarones, hay mucho de estar en el fondo. Ahí se ve la actividad. Ahí se ve la actividad. Bueno, apagamos la luz. Después le vamos a dar de comer más tarde. Les quería mostrar el otro acuario que armé. Espero no esté más de día. No está tardando mucho. Este tronco que traje del río. Para un acuario. Espectaculares, eh. Espectacular. Esta raíz es terrible. Así que bueno. Vamos para adentro porque no estamos mojando. Miren. Empezaron a pintar las mandarinas. Voy a tener bastante vitamina C. Vamos, pipa adentro. Algún cometa apareció. Nos vamos adentro porque ya sabemos que no estamos mojando. No está para resfriar ni mucho menos. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Gracias.